Feli, yo te paso por el lado, yo te quedo arriba. Ok, perfecto. Espera, para que no... Sí, porque está medio complicado. Yo te paso por el lado. A ver que se va a pasar. Cuidado ahí con ustedes. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana toda la semana con Alex DJ. Con Alex DJ. Y ya comienza tu programa favorito. Puerto Rico gana por Telemundo. Y ya con ustedes. El animador más lindo. El más guapo. El más sexy. El más fuerte. Ale, yo no puedo decir eso. El más bueno que está. ¡Alex DJ! Jay Herrera. Vamos arriba. Me encanta decirlo. ¡Estamos en vivo! Y también estamos en vivo por la página de Instagram Puerto Rico gana. Mira, entra al Instagram ahora mismo de Puerto Rico gana para que vea lo que está pasando detrás de cámara para que te ríe con nosotros. En Instagram Puerto Rico gana. Y mira, para participar envía la palabra público al 787-235-6749 para que vengas a jugar y a divertirte con nosotros. ¡Público estamos ready! Hoy, hoy, hoy en la chancleta de mamá hay 2.000 dólares. ¡A rayo! Y en la llamada ganadora hay 600 dólares. En la llave, hoy, también hay 600 dólares. Y mi favorito, vamos ahora. Esto es Baila si Puedes. ¡Dímelo, Jay Herrera! Gracias a nuestra gente de MMM. Y no tengas miedo de soltarte porque MMM te tiene bien cubierto. Estamos combinados, ¿eh? Ok. Buenas noches. Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Chacha, ¿cómo estás? Todo bien. Chacha, mira, ya tienes admiradores. Me preguntan por ti. Ah, ¿de verdad? Preguntando. Mira, chicos, ¿qué vamos a bailar en el día de hoy? Es como una salsa rapidito, un mambito rápido. ¿Una salsa rapidita? Sí, instrumental. Chachos, vengan para acá conmigo. Vamos a ver. Mira, recuerda que con MMM caminamos juntos. Así que no pares de bailar y podrías ganar. Me da lo bien que con MMM está bien cuidado. Aunque, mira, aunque pierdas el ritmo, MMM te va a cuidar. Óyeme, MMM te invita mañana viernes a su evento Fiesta de Pueblo. Mañana viernes desde las 9 de la mañana en el Coliseo Ismael Chavalillo, Delgado, en Aguada. Habrá música, comedia y mucho, mucho más. Eso es mañana en Aguada, entrada completamente gratis. Yo no voy a poder estar porque tengo el bracito malo, pero allá va a haber un party espectacular. Así que los veo mañana, entrada completamente gratis. Muchachos, ¿estamos listos? Ok, pareja número uno, pareja número dos y pareja número tres. Ellos van a hacer un pass, van a dar un pass de 45 segundos. Ustedes van a estar pendientes. La pareja que mejor lo haga se va a llevar hoy gracias a MMM. ¡200 dólares en efectivo! ¡Estamos listos! ¡Esto es Baila Si Puedes! ¡Pendiente, pendiente! ¡A vuelta, mira la vuelta ahí! ¡Ahora, eh! ¡Ahora, eh! ¡Eso lo quiero, eso lo quiero! ¡Eso lo quiero, eso lo quiero! ¡Eso lo quiero, muchachos! ¡Ahí está! ¡Esa lo quiero, esa lo quiero! ¡Qué rayos! Oye, el paso de que le da la vuelta contigo ahí, que te da la vuelta. Vamos a ver, muchachos, miren este paso. Quiero este paso, quiero este paso. ¡Ahí, ahí! ¡Es fácil, fácil! ¡Es fácil! ¡Ya tú lo tienes, Luis! ¡Ok! ¡Ahora sí, muchachos! ¡Primera pareja, venga para acá! ¡Luis y Génesis! ¡Venga para acá! ¡Ajá! ¿Usted es Génesis de qué pueblo, mi amor? De Cabo Rojo. De Cabo Rojo. ¿Y usted, Luis? De Mayagüez. ¿Ustedes son parejas, son panas? ¿Qué son ustedes? No, son más panas. Son panas. Muy bien, o sea que usted tiene su pareja. Sí. ¿Usted tiene su pareja? Sí. Muy bien. ¿Y le dijeron a su pareja que venían a bailar? Claro que sí. Muy bien. ¿Usted también? Claro que no. ¡Claro que no! ¡Te escapá, te escapá! Génesis, ¿cómo se llama su pareja? Josué. Josué. Espérate, para que se lo digas antes de que baile. Porque cualquier cosa, cualquier cosa, tú le dices, yo te lo dije antes de empezar a bailar. Dice, es buena. Díselo, díselo. ¿Puedo? Sí, dale, dale. Yo te lo dije antes de empezar a bailar. Ahí está, ahí está. Ya se lo dijo que iba a bailar. Con actitud. Ahí está. Con actitud, para que sepa, para que sepa. Ok, señoras y señores. Luis. Luis, voy a ti, papá. Génesis, voy a ti. Tres, dos, uno. ¡Nos fuimos! Ahí está, ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Va bien, va bien. Ahí está. Ahí está. Pero qué soltura. Mira, Luis, mira, Luis, qué swing, qué swing tiene Luis. Ahí está. Cógelo, Luis, cógelo, cógelo, Luis. El aplauso. Ahí está. Luis y Génesis, primero pareja. Parecita muy bien. ¿Está bien? Ok. Vas a recibir ahorita un mensaje de WhatsApp de tu novia. Dale para allá. Ok. Segunda pareja, Mario y Carmen. Venga para acá, ma. Ajá. Ajá. Venga para acá, Mario. Mario, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted de qué pueblo es? De un Macau. De un Macau. ¿Y Carmen, usted también es de un Macau? De un Macau. ¿Qué son ustedes? Hermanos. Ah, ustedes son hermanos. Muy bien. ¿Y de qué área de un Macau? De Candelero abajo. De Candelero. Allá arriba de los Candeleros. De Marcelo. Ah, ok. Nuestro alcalde, Marcelo Trujillo. Sí, lo sabemos. Lo sabemos. Claro que sí. Mario y Carmen. Están listos. La gente de un Macau de Candelero le gusta bailar salsa heavy. Así que estamos listos, preparados. Mario, preparado con tu hermana. Esto es. Ajá. Hay que ver esto. Hay que ver esto. Baila si puede. Ahí están los hermanos. Ahí están los hermanos. Ahí están los hermanos. Ahí está. Mira cómo baila Mario. Cógelo, Mario. Cógelo. Cógelo, Mario. Cógelo. Ahí va. Está desatado. Está bien. Esta gente de Candelero arriba. Anda cómo bailan. El aplauso. Gracias, muchachos. Rafael, Wanda, Rafael, veo preocupación en tu cara. ¿Ustedes son esposos? Sí. ¿Cuántos años de casado? 23. 23. Wanda, ¿de qué pueblo son ustedes? De Caguas. ¿Tienen hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo cinco. ¿Tú tienes cinco? Cinco, tres. Muy bien. Son cinco, ocho por todo. Muy bien. Wanda, Rafael, ¿a ti te gusta bailar, Rafael? No bailo nada. Anda. Y Wanda, ¿tú bailas? Baila, pero él no baila. Pues tú dices que te siga. Son 200 dólares. Wanda, Rafael, ¿estamos listos? Mírale la cara de Rafael. Quique Poncho en la cara, Rafael. Tiene una cara de preocupación. Tres. Tiene un ataque pánico aquí. Tres, dos, uno. ¡Lo fuimos! ¡Dale, Rafael! ¡Dale, Rafael! ¡Suéltate, Rafael! ¡Suéltate, Rafael! ¡Cola, Rafael! ¡Cola, cola, cola! ¡Cola, cola! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Dale, Rafael! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Ahí está! ¡Ahí va, Rafael! ¡Dale, Rafael! ¡El aplauso para Wanda y Rafael! ¡Muy bien! Rafael, hiciste bien. ¡Vaya para allá! Oye, Alex, nos llamaron del World Salsa Congress que los quieren allá, Wanda y Rafael. Estás contratado, Rafael. Mi pana, venga para acá. Bueno, pareja número uno, Luis y Génesis, la que la van a dejar. Pareja número dos y pareja número tres. Vos te, Génesis, no te van a dejar nada. Ok. Necesito saber, te voy a preguntar a ti hoy. ¿Quién de las tres parejas se lleva los 200 dólares en efectivo gracias a MMM? El ganador lo es. La pareja número dos. ¡La pareja número dos! ¡Baila, Carmen! ¡Baila, baila! ¡Baila, Carmen! ¡Baila ahí! ¡Ahí está! ¡Los hermanos! ¡Mira a los hermanos! ¡Desde Humacao, Puerto Rico! ¡De Humacao, para el mundo! ¡Ellos son los ganadores de los 200 dólares! ¡Y nos vamos a jugar Black Jack 21! ¡Con Carlos Rivera Dutuado! ¡Seguimos! En breve, ya me invito para estar con nosotros la banda Sí Señor para ponernos a gozar esta noche la banda Sí Señor con nosotros y ahora vamos a jugar 21 Oye, están por ahí los muchachos los míster los míster míster Puerto Rico venga para acá mi amigo rápido, venga Juanadía usted caballero venga para acá rapidito venga para acá Félix mira ustedes vinieron otra vez y hay uno que ¿cuál es el que? Tú tiras abdominales, ¿verdad? déjame los abdominales tuyos a ver, ahí ¡Mira, mira los abdominales! eh, mister ah, tú eres de las de las piedras de las piedras yo también soy de las piedras pero este, déjame los abdominales tuyos los abdominales tuyos ahí están los abdominales mi amigo anda espérate yo tengo quédense ahí, quédense ahí yo de verdad van a lucir mal ahora porque yo tengo mi alma secreta Choco está Choco Choco, ven acá Choco, ven acá Choco, ven acá Choco, ven acá Choco, mira el chico de las piedras tiene abdominales chévere mi panita de Juanadía también tiene abdominales pero yo tengo mi alma secreta de aquí de Puerto Rico gana Choco, enséñale déjame presentarte con ustedes mister Puerto Rico atención chicas solteras Choco no es soltero no se vayan a enamorar después de esto en tres sufra mujeres en tres dos uno abdominales 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 ¿está bien? ya ya hay mucho dinero invertido en esa pipa ¿sabes? tengo por aquí desde Utuado Carlos Rivera Carlos 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 Rivera de Utuado va a jugar con nosotros en el 21 déjamela ahí Carlos Rivera de Utuado Carlos buenas noches Carlos buenas noches ¿cuánto dinero hay hoy? 600 dólares diantre 600 dólares Carlos ¿me escuchas? sí Carlos buenas noches buenas noches eso es Carlos ¿con quién estás ahí en tu casita? con mi esposa de Utuado ¿me vas a ganar? ¿me vas a ganar? ¿esas es tu esposa? sí yo me lo necesitamos mira ponme a tu esposa ahí está hablando por allá por detrás ponme a tu esposa ahí hello mi amor mi amor mi amor ¿estás bien? bien mira mi amor hay 600 dólares me tienes que ganar ¿me estás lista para ganarme? sí yo te vendió porque lo necesitamos muy bien pues vamos a jugar rápido ¿tú vas a jugar a tu esposo? ¿quién tú quieres? ¿sabes que las mujeres son las que mandan? mi esposo mi esposo se va a jugar ah pues ponme a Carlos ahí está bien estoy aquí Carlos se nota ahí que la que manda es ella ok Carlos vamos a comenzar el 21 ya sabes el más que se acerca a 21 o el que llega a 21 es el ganador de los 600 dólares ¿estás listo? primera carta primera carta para Carlos de Utuado sí la primera Carlos Carlos tienes un 7 está bien vamos bien 600 dólares en el Black Jack Carlos próxima carta para ti ¿estás listo? sí próxima carta para Carlos y es un 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 10 Carlos tú sabes que tienes ahora 17 ¿verdad? Carlos ok tienes 17 tienes 17 ahora la pregunta es la siguiente ¿te quieres quedar en 17 o quieres pedir una carta más? si pides una carta más y te pasa de 21 pierdes ¿qué tú decides Carlos? dímelo Carlos ¿qué tú decides? ¿una carta más o te quedas en 17? dame dame una carta más ¿ah? dame una carta más una carta más cuidado con las viejas Carlos ¿quieres otra carta más? sí la otra carta es un voy yo no está bien está bien yo está bien está bien está bien Carlos gracias por haber participado eso significa que mañana hay 800 dólares en el Black Jack gracias mi amigo nosotros vamos rápidamente a una pausa esto de Puerto Rico gana venimos rápido no se vaya no se vaya muchos años por Puerto Rico gana diversión es lo bueno también mi amor sí gracias gracias a mí un vamos a ver